La Contraloría de Río Negro llevó a cabo su rendición de cuentas. Espacio demostró su objetividad e independencia con los sujetos y puntos de control que han sido auditados durante este año, al explicar que el cumplimiento del plan de acción bordea el 100%. Una rendición de cuentas del primer año de nuestro ejercicio al frente de la Contraloría Municipal que nos deja absolutamente satisfechos. Un trabajo que se ha hecho de cara a la comunidad y con la comunidad, que eso nos parece fundamental. Hoy unos indicadores que nos acompañan, un cumplimiento del plan de acción para el primer año en un cumplimiento superior al 98%, cumplimiento del plan auditor que es nuestra esencia, la génesis de la Contraloría al 100%, 19 auditorías planeadas, 19 auditorías realizadas, un presupuesto auditado superior al medio billón de pesos, 546 mil millones de pesos para ser exactos. Creo que la Contraloría ha venido madurando, formándose internamente, administrativamente, para poder salir a nuestros sujetos y puntos de control, hacer lo mismo de exigente que somos al interior de la entidad, así serlo con ellos. Como lo recalca el Contralor Municipal, este año se han ganado la confianza de la población, al atender los requerimientos ciudadanos por múltiples denuncias, demostrando que el dinero de los rionegreros está cada vez más blindado. Primero que todo, pues digamos, cumplir nuestro plan regular de auditorías, que es la obligación que tenemos de ir a todos nuestros sujetos y puntos de control. Segundo, atender las denuncias ciudadanas. Este año la comunidad, como ya era el segundo año, la Contraloría estuvo muy activa en el tema de denuncias, ahí teníamos que estar a la altura de las inquietudes que planteaba la comunidad, en temas como Sonríos y Tirío, en el tema de la pavimentación con la técnica suelo-cemento, en los temas de las estaciones satélite de Sonríos y Tirío y demás. Yo pienso que eso era fundamental, generar esa confianza, que la comunidad viera que tiene un organismo técnico, objetivo, y que simplemente se basa en rigurosidades legales para emitir sus conceptos fiscales. Todos los canales están dispuestos para que la comunidad pueda acceder a la Contraloría de Río Negro, entidad que tiene pensado algunas estrategias para el 2023. Para 2023 tenemos una meta, que es instalar unos códigos QR que sean de fácil acceso para la comunidad en todo el territorio, que simplemente activando nuestros dispositivos móviles podamos acceder a los formatos de denuncia para la comunidad. Hacer un tema de vigilancia fiscal muy arduo para que verifiquemos las obras que tienen ejecución durante 2023, ese último año de gobierno, para que no vayan a quedar cosas muy pendientes para gobiernos futuros o venideros. Segundo, hacer nuestro plan auditor con toda rigurosidad. Lo vamos a estructurar con nuestro director de auditorías y la Contralora de Vigilancia y Control para mirar cuáles son los temas sensibles a que debemos impactar. Unas 40 personas han brindado sus conocimientos para que las 19 auditorías planeadas en el 2022 hayan sido ejecutadas en su totalidad por la Contraloría.